públicos, el transporte. El transporte público es un servicio que impacta directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que el el estado debe garantizar un transporte accesible y seguro a todos los ciudadanos. Para ello se ha priorizado avanzar con el proceso de concesiones de la red de Lima y Callao, lo que permitirá dejar atrás el modelo de operación actual de comisionista y afiliador. A fin de que recibamos el bicentenario con empresas que cumplan con entregar un servicio seguro, eficiente, y ecológico. Este proceso contribuirá a la formalización del sistema de transporte. En tal sentido, a través de la ATU, se aprobará este año el marco regulatorio para el funcionamiento del sistema integrado de transportes de Lima y Callao. De otro lado, como parte de la modernidad del sistema integrado de transporte Lima y Callao, se ha priorizado iniciar con las acciones que nos permiten implementar en el corto plazo un sistema de pagos con tarjeta que integra los servicios actuales de transporte de Lima y Callao, optimizando los desplazamientos intermodales y mitigando los riesgos del contagio del COVID-19 en el transporte público.